Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA. Pues bien, es un vídeo más que un vídeo, una conversación o un monólogo porque no tengo nadie con quién debatir, informativo simplemente porque sois muchos los que me preguntáis por los golfis que mantengo, que dónde los he comprado, que no los encuentran, etcétera. Pues antes de nada os voy a dar esa información. Primero os voy a dejar un vídeo aquí que es de cómo entraron en la nueva casa, cómo los recogí, cómo me lo entregaron, cuál fue la empresa con la que hablé para conseguirlo y elegirlo y que me lo mandaran. Y os digo que esa empresa ni me paga ni me ha descontado nada, simplemente por ayudaros. Si sois de España, lo tenéis accesible, habláis con ellos y os dan hasta vídeos para que lo podáis elegir, vale. Precio pues orientativo, vale. Ya sabéis que esto por ejemplo, no sé si lo veis bien, pero hay uno que tiene diferentes manchas que es cálico, suele rondar entre los 70, 80, 120, 140 y ya de ahí a lo que os quieran pedir. Estos doraditos vienen a rondar entre los 80 y 100 euros y ese es el precio, vale, en España. Deciros que para conseguir ejemplares como estos, en España no hay. O sea, si los hay es porque los compra de Tailandia o de algún criador que lleve muchos años, porque esto es selección, selección. En España no hay criadores que actualmente que tengan estos ejemplares. Los habrá diferentes, pero estos ejemplares no, vale. Muchos me han debatido que sí y estáis equivocados. España no ha llegado al nivel de Tailandia en golfis de primera clase, porque los que os gustan los golfis ya lo sabéis, pero los que no, pues se busca que sea una forma lo más redonda posible, lo más gordita posible, que la cabeza esté bien desarrollada, etc. Y como habéis visto mucho que habéis ido a la tienda, lo que encontráis son ranchos que son alargados y comparados con estos, pues parecían que son deformes, desde el respeto del que merece un animal. Simplemente es una descripción para que os hagáis la idea, que no todos los ranchos son estos, vale. Son golfis ranchos los que yo tengo, pero son de selección y son de Tailandia, vale. Aquí habrá golfis ranchos de Pepe o de Josefa, pero no son estos. Como me preguntáis dónde he conseguido estos, pues os digo, golfis ranchos de Tailandia, vale. Son exportados o importados o como queráis decir, vale. Otra cosa que, por ejemplo, dicen que los golfis son peces muy duros. Al contrario, estos peces son muy delicados, vale. No voy a decir que son iguales o más delicados que los discos, porque no los he mantenido y de lo que yo no tengo experiencia no voy a hablar. Pero por lo que yo he escuchado de los discos, con estas personitas, bueno, perdón, con estos animales, hay que tener más ojo que con los discos, ¿eh? Enferman muy rápido, se estresan muy rápido, cogen enfermedades rápido, porque al tener el cuerpo de la forma que lo tienen, digamos que están más a la intemperie, a la hora de las bacterias, a la hora de producirse un corte en la piel. ¿Qué más contaros de ellos? Pues que son peces muy inteligentes. Hay personas que creen que no, pero los peces te reconocen, como estáis viendo. Hombre, también les doy de comer y ahora mismo les toca de comer. Son peces que tienen un nado muy bonito. Son peces que duermen mucho. De 24 horas que trae el día, pues duermen más de la mitad. Te los ve ahí en un rincón, porque a ellos les gusta, como en cardumen o en grupo, les gusta ir así. Estos dos pequeños que tengo, por ejemplo, son golf y ranchos. Los compré pequeños, pero también son de selección, ¿vale? Más o menos de chicos, lo que pasa es que, claro, el precio no es ni la mitad de la mitad de lo que me han costado los grandes. Si los grandes me han costado 70-80 euros cada uno, los pequeños me han costado poquísimo comparado con eso. Los compré muy chicos, ahora ya están un poco más grandes, los compré muy chicos y ya me están creciendo. Y la verdad es que, de momento, tienen buena forma. Alimentación, pues la alimentación sobre todo, vegetal. Yo le doy muchas pinacas, le he dado también tipo lechuga y eso también le gusta en comer, si está blandita. Le da un poco de arroz, a veces arroz cocido, sin sal ni nada, un poco. Zanahoria también, aunque no le gusta mucho, pero también le doy un poco de zanahoria. Y luego, pues, estos alimentos en gránulos, que también van muy bien. Vale, estos son gránulos. Ese es muy caro, el que os he enseñado. Y este es algo más barato. ¿Vale? Si queréis saber dónde los he comprado, los he comprado por Amazon. ¿Qué más? La fama de que se comen las plantas, como ya veis. Yo mantengo ahí el hecho de java. Y... Y... Anubia. Y ni tocan los helechos, ni tocan la anubia. Así que es verdad que un poco me han tocado lo que viene siendo las plantas flotantes. Si se la ha comido. ¿Vale? Plantas flotantes tipo a lechuga de agua y... Y eso sí se lo comen. ¿Qué más deciros? Pues... No son... No son los cometas. No son las carpas que hoy... No tienen nada a ver con eso. Dicen peces de agua fría. Tampoco son peces de agua fría. ¿Vale? Soportan temperaturas bajas, pero no son peces de agua fría. ¿Vale? En invierno, dependiendo de dónde vivas, si tu temperatura baja de los 24 grados, tienes que ponerle calentador sí o sí. ¿Vale? Porque se te van a empezar a estresar. Van a dejar el movimiento tan activo que tienen normalmente. Y todo va a decaer. Y te pueden enfermar rápido. Así que he desmentido también que son de agua fría. ¿Vale? Son de agua caliente, porque 24 grados es agua caliente. Es tropical. No sé qué más deciros sobre la salud eso, que son delicados. Dice la gente que son muy duros. Temperaturas no son de agua fría. Comen las plantas, no las comen. Estamos hablando de golfe, tranchu, ¿vale? O tropez. No estoy hablando. No sé si los cometas se las comen. O las carpas coi. O yo qué sé. O los Oranda, en fin. Estoy hablando de los míos y de mi experiencia, como siempre digo, en todos los vídeos. Necesitan muchísima... Aereación en lo que es la columna del agua, ¿vale? Necesitan mucho oxígeno. Estos bichos chupan mucho, mucho oxígeno. Demasiado, os digo, porque una vez la flauta esta que veis que está burguejeando. Digamos que llené más de la cuenta el agua, entonces la tapé. No me di cuenta. En cuestión de horas, en cuestión de horas, estaban arriba ya boqueando, ¿vale? No llegó ni un día. Entonces, siempre tenéis que tener o bien flauta o bien una columna de burbuja, como yo tenía antes. Lo que pasa es que la he cambiado por la flauta. Y otra cosa, a la hora de la filtración, no le gustan las corrientes fuertes, ¿vale? Yo antes tenía dos picos de pato en lo que son las salidas de los filtros. Y claro, para la recirculación que yo hacía en círculo. Venía aquí el agua, volvía, se bajaba. Con dos filtros que tengo en fluval. Unos 1.200 litros hora. Estamos hablando de un 240 que son 221 litros reales. Y ellos se ponían justamente aquí abajo, que es donde menos corriente hay. Porque en toda esta parte había corriente. Entonces se ponían justamente aquí, en la entrada de los filtros que yo tengo aquí. Las entradas y las salidas, ¿vale? Aunque eso será para otro vídeo. Y vi que no, que realmente no estaban bien. Y luego la comida, como tienen estrenado tan lento, no les daba tiempo a comérsela, que ya se desperriaba, como yo digo. Se repartía por todo el acuario y no les daban tiempo a comérsela. Filtración. Yo tengo dos ranchos grandes. Y dos ya vienen siendo un poco casi medianos. No llegan a ser medianos. Pero casi hay medianos. Y este acuario yo lo veo justito. Para estos dos ranchos y medio. Cuando sean cuatro yo creo que va a estar muy justito. Incluso tendré que meter más filtración. Y os digo, cuatro ranchos. O sea, perdón, dos ranchos y medio. 1.200 litros hora reales porque es fluval y son exteriores. No de esos interiores que os dicen que son muchos y luego es mentira. Aunque baja, también está claro. Y 1.200 para 220 litros reales. Y ya os digo, he tenido muerte bacteriana. He tenido problemas. He tenido nitritos altos. Nitratos, perdón, nitritos no. Gracias a Dios no he tenido nitritos. Nitratos altos los he tenido. Manteniendo dos golfin y medio. O sea, os desaconsejo lo que veo por ahí. Golfin en 10, 20, 30, 50 litros. No, por favor. He visto barbaridades. ¿Qué más? El tema grava. Como veis, yo no tengo grava. Tengo el cristal. Los he tenido con grava. Estéticamente es más bonito. Pero realmente no es útil. Aunque yo sí fono y esas cosas. Pero no es útil. ¿Por qué? Porque la comida, como pasa con la circulación de los filtros, la comida se pierde. Se mete entre las gravas porque no le puedes poner tampoco gravas finas. Ojo. Porque a ellos les gusta coger las piedras, meterlas adentro para buscarle sus comiditas. Y luego las vuelvo a escupir. Si se la metéis, la grava finita. Como yo tengo en los demás acuarios. Esta que es de entre 1 y 3 milímetros, 5 milímetros. Se le puede, digamos, que obstruir. ¿Vale? Lo que es el interior y sufrir de vejiga natatoria, etc. Entonces, yo le, chino, ¿vale? Que lo tengo en los vídeos, lo podéis buscar también. Chinos. Más o menos de este tamaño. Entonces la comida se le metía por ahí. Y aunque ellos iban picoteando. Se llevan todo el día picoteando. Pero se perdía. La caquita de ellos también se metía la comida. Y eso era un mundo que se creaba ahí abajo. De bacterias pipi y caca que olía fatal. O sea, el olor salía por fuera del acuario. Y no es cómodo. Entonces, el cristal. Es lo que os recomiendo. Cristal. Si fonáis directamente al cristal. La comida que cae en el cristal. Ellos la van a ver fácilmente. Y se la van a comer. Y vais a limitar también mucho lo que es el tema de los olores. Iluminación. Iluminación. Iluminación media. ¿Vale? En el vídeo parece que tengo mucha iluminación. Pero realmente. Tengo una pantalla. De plantado. Que se las quiero quitar. Porque las quiero aprovechar. Porque es para plantado. De unos 70 centímetros. Y el acuario es 1.20. O sea que es casi la mitad. Iluminación. Cortita. Lúgubre. No en plan apagado. Pero que a ellos no les gusta la luz alta. Le tengo puesta esta. Porque ahora mismo. Me sobra. Y tampoco veo que le moleste. Tipo de ir. Darle sitios con sombra. Etcétera. Yo por ejemplo. Los dos extremos. El centro está más iluminado que los dos extremos. Cuando no quieren tanta luz. Vienen aquí a los extremos del acuario. El tema de parámetros del agua. Bueno. Pues son muy. Muy resistentes. ¿Vale? Realmente yo. Los que me conocéis. Sabéis que yo soy de. Del pensamiento de que. Teniéndolo en un pH neutro. Al fin y al cabo. Todos coinciden. Que en un pH neutro. Son compatibles. Pero bueno. No me voy a meter en parámetros. Podéis buscarlos en. En la ficha técnica. Y ahí os va a detallar. Más. ¿Vale? Lo que os digo es eso. Lo típico. Los nitritos cero. Los nitratos. Tampoco. 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 Eso les molesta. Y. La temperatura. La temperatura idónea. Es eso. 24 grados. ¿Vale? Es donde están más. Más a gusto. Tampoco. Bueno. Yo creo que. Que no me dejo nada en el tintero. Son peces muy muy sucios. Muchísimo. Pero. Luego son peces muy 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 bonitos. Al menos a mí me encantan. Así que lo compensa. A mí me gusta mantenerlos. La verdad. Así que. Bueno. No me enrollo más. Esto ha sido un vídeo distinto. Un vídeo más largo de. De lo normal. En el que. Bueno. Pues. Me he visto aquí. Para. Responder algunas preguntas. Que me hacéis por los comentarios. Aquí como. Charlando con. Con vosotros. Un ratito. No sé si os gustan. Estos vídeos. Si queréis que los haga de vez en cuando. Que me sienta aquí. Sin guión. Ninguno. Ni nada. Simplemente recordando. Algunas cositas. Que me habéis preguntado. Y. Y nada. Aquí. Tranquilito. Relajado. Disfrutando de. De los acuarios. Y. Y poco más. Si tenéis alguna duda. Que no haya. Respondido. Se me haya pasado por. Por lo harto. Dejádmela en los comentarios. Para el siguiente vídeo. Pues intentaré. Responderla. O en el mismo comentario. La respondo. Si os gusta. Este tipo de vídeos. También así. Más larguito. Más. Más relajado. Pues también. Me gustaría. Que me lo dejara ahí. En la caja de comentarios. ¿Vale? No me enrollo más. Y hasta el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias. Gracias.